El comandante de la quinta región militar, general Genaro Fausto Lozano, asegura que el estado está en tranquilidad en este momento luego de los bloqueos y hechos violentos del pasado viernes en la zona metropolitana de Guadalajara y varios puntos del estado. Ya tenemos las cosas en calma en este instante y seguramente que van a continuar por esa vía. Hay una gran coordinación y cooperación, de tal manera que tuvimos una reacción muy rápida por parte de la policía estatal y las policías municipales. Sobre un posible reforzamiento de la seguridad con presencia militar en las calles, luego de que el presidente Felipe Calderón señaló que apoyaría a Jalisco con lo que necesitara, el jefe militar se mantiene en espera de instrucciones. Estamos en espera de instrucciones, pero seguimos trabajando con lo que tenemos, que es una fuerza suficiente. ¡Gracias!